Amor Amor Ya no sufras mas Ya se va a realizar aquel sueño de amor que mas anhelaba Y yo Me voy a quedar muy triste ya pues te alejaras Sin importarte nada Yo se Que no fui para ti y lo que sucedio se perdió en la nada Es triste para mi Pero que importa ya Voy a pintar mi raya Me alejaré Te dejaré Que tenga suerte mi alma Que seas feliz Aunque yo sin ti No tenga calma Y así suena el conjunto lucitano Amor Amor Que mas anhelaba Amor Y yo Me voy a quedar Muy triste ya Muy triste ya pues te alejaras Sin importarte nada Amor 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 Te Me tocó perder, pero un día ganaré, esperaré con calma ¡Gracias por ver el video!